Está hoy en América 30.000 aficionados. Se habla de la convocatoria de un grande. Sí. 30.000. En viernes, día laboral, no es nada fácil, ¿eh? Bueno, pero no es más... Sí, sabemos que hay muchos flojos, o por no decir huevones, en este país también. O sea, no nos hagamos... No, 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 no. A ver, a ver, pero eso es en todo. No, no, no. Pero a ver, ¿por qué van a criticar eso que... No, 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 no. A lo mejor si faltas, si pediste... No voy a criticar. Permiso. ¿Qué tiene de malo eso? No lo voy a criticar. Es más, iba a elogiar lo de la América. Lo que pasa es que tú dijiste, en viernes se trata... Sí, también hay muchos desocupados, desempleados, y hay muchos flojos, y hay mucho que les vale faltar a lo mejor a su trabajo. O sea, ese es otro tema. Yo aplaudo lo de la América. Yo si hubiera sido que lo fui a América, yo hubiera ido nada más porque no andaba en la ciudad. Lo aplaudo, lo aplaudo, pero tampoco nos vayamos con la finta porque... Monterrey, ¿cuántas veces ha hecho rayados? Monterrey metió 31 la última vez y Tigres 36. Pero ese es el problema de ellos, porque es comparación. No, nada más. Porque ustedes... No, porque hay muchos. Hay muchos. Al abogado no, porque el abogado antes está haciendo el análisis beisbolístico. La verdad, ¿qué significa? Habrá muchos de los que fueron hoy y que eso no debemos de perder de vista es... ¿Qué fue la primera vez que fueron a un estadio Azteca? Los niñitos que estaban ahí, claro. Hoy no había clases para primaria y secundaria. Porque es último día de mes y hay reunión de comité técnico. De comité técnico. Si no lo sabían, la nota bien del abogado. No, esos no son huevones, ¿eh? No, no, no. Hay nada más y aguas. No, no, no. El desconectimiento... Yo no dije 30 mil huevones. Sí, 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 dijiste huevones. Yo dije, hay muchos flojos por aquí, huevones en este país. Yo no dije que los 30 mil hayan sido flojos. No, pero la estoy llenando ahí, Hugo, por Dios. Allá en Argentina no hay huevones. No tiene nada que ver a Argentina. Yo hace 25 años vivo aquí y Alex, yo no sé ya lo que pasa en Argentina. Pero no sé si se llama el torneo ya en Argentina. Hugo, nada más. Por favor. No pegamos de vista lo que les digo. No, yo no dije 30 mil. No dije 30 mil flojas. Dijiste que hay muchos huevones en este país textual. Y no hay muchos flojos y huevones en esta ciudad. Ya dijimos lo de los huevones. ¿Con qué dato del Inegi te basas? No, yo me baso porque yo ando por la calle todo el día, ando por la calle y veo... Ponlo en el abucheo eso también para que se ríe la gente. O sea, es muy chistoso eso también. No te preocupes, en el abucheo no vas a salir. Si haces las cosas para el abucheo y después te molestas, es tu problema. Ah, bueno, pero tú tampoco puedes decir huevones si no tienes bases. Estás quedando en ridículo porque estás diciendo que hay mucho huevón en este país y no lo puedes demostrar. Eso es una vergüenza. Bueno, lo demostro otro día. Por toda la gente trabajadora que hay y que paga su sistema cable para vernos, me parece que es totalmente inapropiado que digas. Porque tú vienes de otro país y te naturalizaste. Ah, no, no, no. Las cosas como son. Dijiste que hay mucho huevón, sí o no. No hay mucho flojo en este huevón. No, no, no. Mantente como hombrecito. No hay mucho flojo en este país. ¿Tienes un dato? Quinta vez que te pregunto, ¿tienes un dato así bien sólido para demostrarlo? No lo tengo, pero te lo consigo. ¿Hay? No, no, no. El que afirma está obligado a probar. ¿Hay un año? ¿Dónde lo puedes demostrar? Tú con tus leyes, güey. Mamá. ¿Qué projera dar? No, no, no. Es un principio de convivencia. Tú con tus leyes. Olé, olé, por chicuelinas, demuéstralo, demuéstralo, no puedes. No puedes. Alejandro. Entonces, desdícete. No todo. Tiene el valor civil de desdicirte. Primero, yo tengo mucho valor y lo tengo muy bien puesto. Pues estás diciendo huevón a la gente y no lo puedes demostrar. A ver. No tienes valor, entonces. Todo se puede demostrar. Todo se puede demostrar. Yo sigo esperando, ¿eh? Todo se puede demostrar. Yo sigo esperando. Me parece que no. Me parece que no. Lo sostengo. En esta ciudad, porque esto tiene más que ver con la ciudad. No lo puedes demostrar, entonces. ¿No? En un viernes. Cuac, cuac, cuac. Hay mucho flojo. Cuac, cuac, cuac. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedes demostrar. Que seguramente fue a ese estadio. ¿Qué hablador eres? Muy bien. Sí, la verdad. No fueron. Yo lo que voy es. Son flojos. No, la conversación un poco. A ver, si son flojos o no es su problema. Fue sumamente. ¿Estamos de acuerdo o no? No he enfriado a firmar eso. Dejemos esa discusión. ¿Me avisan si vamos a hablar de deportes? No, aquí hablamos de deportes. Eso es todo. Bueno, ustedes han hablado de su cultura sudamericana. Usted es sudaca para que nadie se moleste. Espérate, abogado, tranquilo. Hablaban de... Y decían, es que en Monterrey, pues es un problema en Monterrey. Acá, y yo les digo, no podemos perder de forma eso, porque para muchos de nosotros, afortunadamente, porque somos unos privilegiados al dedicarnos a esto, somos unos privilegiados, se nos hace hasta cierto punto ya normal ir al Estadio Azteca. Hoy hubo gente que fue la primera vez que pisó el Estadio Azteca. Y niños, eso no lo estoy diciendo. Eso no lo venía de poner de vista. Ahí están los chavitos. A eso lo aplaudo. A eso lo aplaudo. Esos no son huevones. A eso lo aplaudo. Alejandro, ya, Alejandro. Superemos lo del huevón. Alejandro, supéralo, exacto, supéralo. Ajá, gracias. Al cabo, el que afirmó eso fui yo, pero bueno. Porque yo felicito a la América. Felicitamos a la afición. Yo iba a empezar con eso. Iba a empezar con eso, sí. Yo felicito a la directiva que haga esto. Yo felicito de verdad. Obviamente, felicito a la afición que haya acudido, porque acudió como equipo grande en un gran número. Claro. Que muchos de los que fueron no tienen otra cosa que hacer. O no quieren hacer otra cosa. Ya, 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 ya. Punto, ya está. No los 30 mil son flojos. Muchos de los que fueron aquí seguramente son flojos. Punto. Muy bueno. Ahora sigo. Ahora sigo. Me parece que es una... No demeritamos lo que se hizo, Luis, con Cristian. Estamos diciendo... No demeritemos. No demeritemos. No demeritemos. Qué bueno. A ver, ¿cuántas veces hemos criticado? Ay, y el América no, y su afición. ¿Por qué presentaron a los jugadores al interior privado? Hoy lo hace muy bien. Muy bien. Se toma la foto en el estando. Es un ejemplo. Quien lo haya hecho antes o no, eso es lo de menos. Se debe de replicar más en el fútbol mexicano. Sí. Este tipo de acciones. Sí, claro. A ver, sobre todo en un fútbol que se ha vuelto... Se lo están replicando, de hecho. Muy cercano a la gente, de mucha mercadotecnia. Me parece que México, junto ahora a los Estados Unidos, han sido las dos ligas que más se han acercado a la gente y que más bien han desarrollado la mercadotecnia. Para que eso siga creciendo, deben seguir ocurriendo estas cosas. Y ahí está el ejemplo de Tigres y Monterrey. Vamos, es una comparación, pero no lo hago en el ámbito negativo. ¿Tigres y Monterrey llevaron más gente? Sí. ¿Por qué? Porque han vivido mejores épocas recientes. Entonces, eso también ayuda a que vaya más gente. Ahora, me parece que, eso sí, un equipo grande como el América, yo me hubiese esperado más. No es que estén más los 30 mil. Lo que sí es que no es fácil para todos los equipos replicarlo porque sí tiene un costo operativo. O sea, abrir el estadio, tenerlo limpio, volverlo a limpiar. O sea, sí, no es tan fácil. También hay un tema de seguridad. Por eso, exacto. Seguridad, limpieza. Se aplaude. Exactamente. Pero esto debería hacerse una vez por semestre. Alguna vez lo dijimos, ¿no? Aquí, ¿te acuerdas que la Liga debería procurar que al menos una vez al mes los equipos se abrieran en el estadio? Pero eso no es de la Liga. Es más difícil. Depende de cada quien, de cada equipo. Bueno, la Liga no lo puede imponer, yo lo sé, pero sugerirlo. Pero una vez al semestre. Sí, ojalá se replique, la verdad. Una vez al semestre. Pues hoy vamos a cobrar entrenamiento a puerta abierta, un pesito. Ahí sí, una vez al basta, genial. Sí, podría ser con esa intención, me parece que sí. Pero acuérdate que siempre decimos, híjole, siempre hay que poner un poco lo que sea. Esta vez fue libre. Hugo, tú has cubierto muchas veces el América libre. Sí, sí. ¿Cuántas veces no hay? Nada más ordenadamente. Y en América, y en Pumas, incluso. Sí, gente afuera todo el tiempo. Gente afuera añorando. Todos los días. Poder ver de cerca, eso no lo perdamos. Ah, porque sí. Yo he sabido de gente, no gentes, de gente que por situaciones de la vida vienen un día a la Ciudad de México a arreglar algún documento de paso. ¿Sabes qué hacen? ¿Se dan el tiempo para venirse a tomar una foto fuera de fuera? Sí, sí. De CEU, de la Noria, del Azul. Eso no lo debemos de perder de vista, ¿no? Es crear ídolos. No, pero, perdón, si te refieres a mí. No, 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 yo no estoy perdiendo de vista lo positivo, ¿eh? Sí dijiste, pero bueno, ya. Alejandro. Sí, sí dijiste. Estoy hablando con el conductor. Ay, perdón. No estoy perdiendo de vista lo positivo. No, yo no sé. Al contrario. Es más, a mí hoy no me tocó ir por otra labor que hice en el canal, fue el chato. Me hubiese gustado palpar eso, o sea, de verdad, porque es algo diferente. Ahora, les pregunto, lo que no me gustó, porque yo platicaba ahora con la gente de producción de acá, ¿que no dejaron de entrar las cámaras? Sí, hubo una situación ahí extraña en donde no hubo libertad para reflejar todo esto, ¿no? O sea, se concentró más la cuestión de los medios en la conferencia de prensa, que además, otro punto a favor, fue en vestidores. Sí, veíamos en el auditorio. No en el auditorio, como es normal. Muy bien ahí. Muy bien también ahí. Felicidades, Ana Barreda. Entonces, lo de hoy fue redondo. Sí, salvo eso, ¿no? Sinceramente fue redondo. Un único puntito es que, así como la apertura que dejaron entrar a los medios para grabar todo el entrenamiento. Los medios relacionados a la América. Normal, ¿eh? Yo eso no lo... ¿Por qué? Porque al final es, qué bueno. Pero ojalá pudieran dejar entrar a los demás. No pasa nada. Y fue una fiesta, digo, lo que pudimos ver. Se trata de construir. Fue una fiesta, porque el entrenamiento se prestó para, ¿no? La manera de entrenar, en donde incluso cuando el jugador anotaba un gol después de un ejercicio... Los silbidos a Darwin, que se terminaron con el brado después en aplausos, ¿no? Sí, al final... Está muy serio, chileno. ¿Qué tienes? Fue un sector pequeño, ¿eh? Lo de Darwin. ¿Te espantaste por la discusión de los dos señores? Soy el único sin corbata. Yo venía a hablar de deportes y hablamos de otras cosas. De expresiones sudamericanas, por ejemplo, ¿no? Publicidad, me lo permiten, volvemos.